Vamos a ver, tal vez un gran informe de Unión Española apareció un tiempo que estaba en el primer semestre un tiempo que era difícil le pregunto, ¿cuál es importante para ustedes ganar en el momento que estaba Unión Española en las 8.123 y haber dejado la portería en cero, que es algo que le ha costado mucho Da lo mismo la situación, el ganar es lo más importante, y sabemos y todo es muy distinto cuando no se gana, la verdad que las sensaciones y todo, cuestionamiento siempre pasa por el resultado no hay nada más que decir sobre cuándo se gana, a veces se gana jugando mejor, como hoy día y entretenido ver al equipo como tú dijiste, muy parecido a varios partidos de un semestre y es la lógica, yo creo que ojalá sea un momento importante el torneo, poder mantener este rendimiento que es lo más difícil, porque los regales se preparan para lo que está haciendo, entonces sin duda es lo más importante La segunda que le hago, Miguel se vienen cuatro partidos de visitante importante también usted se gana el día de hoy Unión lleva un solo partido ganado por visitante en el torneo, dos en la temporada se supone que está mal comunicado ¿Cómo se está preparando en el cartel? Este es bien anímico porque es que no es importante pero ¿Cómo se prepara para ir a ganar ya partidos de visita? Lo importante creo que la seguida de partidos que llevamos consiguiendo resultados cuando uno de visita lo importante es sumar sin duda tenemos una dificultad que son muchos partidos seguidos de visita y sin duda tenemos que sumar de a tres en algún momento vamos a ir en la busca de eso creo que no lo hemos conseguido muchas veces pero los partidos lo hemos ido a jugar en ningún caso a defender si ha sido así es porque el equipo rival estando de local no por supuesto que siempre va a querer como nosotros cuando estamos de local pero nuestra intención siempre ir a sacar resultados no no tiene otra connotación y más cuando está cuando estamos ahí después de un equipo joven entonces creo que si nosotros podemos lograr este resultado o sea el resultado los rendimientos la forma de jugar o sea lo que quiero decir es que siempre ha sido la postura por lo menos desde que llegué acá o desde que soy entrenador vamos a sacar puntos y lo importante es sumar en estos cuatro partidos Hola Miguel ¿qué tal? Buenas tardes como se envió para Dene el balance también que se hace de la actuación de algunos jugadores que fueron llegando durante la segunda la segunda Leandro Venegas también que hizo Rojas que entró y tuvo la oportunidad de hacer un gol bueno es lo que uno espera sin duda porque tienen y estaban en lugares competitivos y sin duda eso va a marcar siempre la presencia y el nivel de juego que te pueden entregar es decidor más en el medio cuando tú necesitas que lleguen y funcionen estar en lugares como ellos estaban que son equipos competitivos siempre un equipo competitivo y siempre están listos para jugar y creo que la energía de Lea es sobresaliente no la de descubrir siempre lo digo un jugador que más allá del momento que pueda pasar su carrera siempre ha demostrado esas ganas de jugar no se hagan nunca convencidos y que bueno que le están saliendo los goles porque también es un premio a todo ese esfuerzo y ellos son en una posición que en realidad lo conversamos lo trabajamos los utilizarios pero dadas las alternativas que tenemos y como te digo desde el nivel que él ha jugado su forma de hacerlo porque es un tipo siempre muy aplicado puede llevarnos jugó mucho en esa posición pero creo que entró y entró sobre la necesidad del equipo después fue el gol feliz por él yo creo que eso es sin duda un aliento para decir que está presente y poder sumar a lo que él quiere primero su carrera y después todo lo que nos puede ayudar a nosotros también la otra buena noticia del regreso a las canchas de Miguel más allá también de la victoria Sí, por supuesto ha sido una semana mucho más normal de parte de los entrenamientos pasó mucho tiempo donde no podía entrenar regularmente y creo que esta semana por eso ya estaba presente y esperemos que siga evolucionando y por supuesto que para nosotros sí va a ser uno de los mejores jugadores que tenemos y todo lo que marca entonces ya lo vamos a tener más presente en la cancha y aportando todo lo que esperamos creo que como lo dije estamos en una etapa de torneo importantísimo para nosotros y un jugador que pueda aparecer igual como Emiliano también es muy bueno para nosotros Buenas tardes profesor y bueno por lo que pasa es que en el partido un gran aparente de jugadores en la parte ofensiva de hecho en este partido no contaba por ejemplo con Franjo Díaz entonces yo le quería preguntar por ejemplo ya para tener el partido con Líaz a sus delanteros ya todo en una gran posición bueno como el partido lo va a ordenar por ejemplo porque para los días antes de Líaz era el goleador del equipo siempre ordenan los rendimientos y los momentos ya los jugadores tienen su momento y hay que estar muy atentos a los momentos más allá de ordenarlo creo que cada uno cumple una función y en relación hay un orden que logró el equipo también hoy día Fría como tú bien lo dices hay que considerarlo completamente por todo lo que ha hecho por nosotros y la próxima semana ya debería estar presente y nos suma lo más importante es que nos suma nos suma variantes y sin duda es más complejo porque tú hablas desde ahí y creo que Lucho Pabé no está citado y necesitamos el Nico y Janine quedaron afuera hoy día estaban citados y no se pueden vestir creo que en este momento nos tornamos un equipo competitivo primero entre nosotros que es lo más importante desde ahí vamos a ver rendimiento porque el que está jugando el que está fuera apura el que está jugando el que está jugando se ve obligado a seguir manteniendo los rendimientos yo creo que eso parte de lo que tú me preguntas sabemos que en primera instancia vamos a ver sobre cómo analizamos cómo vamos a presentar en cada partido el equipo pero sin duda vienen cuatro muy seguidos jugamos jueves martes y sábado entonces sin duda eso también hay y hay el último que son cada tres días entonces eso hay que tener mucha precaución mucha precaución y vamos a necesitar hoy que bueno que en esta etapa tengamos una gran cantidad de jugadores inofensiva y en el orden del equipo dispuesto a jugar creo que es muy bueno para esta instancia y más como dije de visita entonces donde vamos a necesitar mucha fortaleza bueno este triunfo recordando nosotros por la para los hinchas era un partido importante si el equipo vamos a estar en un momento hay una discusión ahí porque es el cuarto equipo más grande a nivel histórico entonces bueno por algo el partido tuvo un buen marco de público tuvo caliente el anónimo de la hinchada entonces a sus ojos sin duda hay un aspecto distinto cuando se juegan con equipos de mucha de mucha trayectoria de muchos honores de pergamino y todo ahí se nota y se nota pero que nosotros no nos importe eso sino seguir en la misma senda que bueno que habíamos ganado que un partido que al hinchas le interesa ganar para nosotros tratamos de ganar todos los partidos a veces no resulta pero pero la disposición de todos como tú bien dices estaba bonito el estadio gente navarra impecable de cobre con mucha mucho asistente mucho hincha creo que también enaltece el triunfo como tú dices maya de la importancia de lo que significa para nosotros para seguir competitivos que es lo importante es lo que cada partido marca el clásico anterior que el el primera rueda lo ganamos y uno ahí toma cuando te vienen a decir necesitamos ganar porque las colonias y todo el tema bueno pero son las partes y de algo más decidido lo siento que estamos en un equipo que siempre está y queremos que esté protagonista y el INSA quiere eso y con esos tres puntos nos quedamos siendo protagonistas del mundo hola mi consulta va por el tema de efectos psicológicos de los pobres que pudieron plantear hoy que fueron los otros de venenas y eso a venenas le llevamos al tiempo en el equipo me gustaría saber cómo lo ve a él acomodado cuando a ellos salieron y yo lo que veo en el campo es que se hablaba mucho con ellos se ordenaba bien el electrónico con el churribe hablábamos con el capital también y a ellos se le vio menos el canso con el otro lo que veo porque es psicológico aburrándose al equipo a ver si tú hay dos aspectos a lo mejor te voy a tratar de no hablar de no hablar tú haces una pregunta que hay cómo el equipo lo recibe y cómo tú logras tener un lugar dentro desde un inicio y también marca de nuevo voy a volver a lo competitivo y de la experiencia que él tiene después la ascendencia se logra por diferentes motivos primero porque eres capaz de direccionar a los majones otra porque la trayectoria te da un peso y ese peso está avalado por su forma de jugar que es muy de un esfuerzo muy grande de una solidaridad de ayudar y todo y se puede también reconocido de esa forma en el grupo entonces vas vas teamblando cómo desde afuera hacia adentro y creo que él es muy consecuente por decir algo hace muy consecuente afuera porque siempre está hablándole a los jóvenes el día a día se entrena así o sea tú lo vas a entrenar y es así entonces él al final se va ganando una posición y un respeto y una validación en relación a esa consecuencia de jugarlo y entrenarlo de esta forma entonces es capaz de llevar porque esas muchas instrucciones hay un nivel de exigencia uno lo escucha de hacer las cosas bien y qué bueno porque queremos ser competitivos y ojalá no resulte y también los que están al lado crecen y se mimetizan y como que lo empuja para que todo mejor Jason escucharía a poquito pero sin duda con esto la forma que lo jugó porque todos veces se gira y como así como se gira en el medio y eso son las muestras que también son para todo y para el grupo que es un jugador que tiene la capacidad para estar en este grupo y en este equipo Buenas tardes Marquetas que ya por lo menos se cumplió Trimacal cuando el equipo ya se ha revitalizado y ahora esta victoria ante Coteloa Marquetas que se ha en la cámara puede pelear para exigir a Primero siempre va a decir que estar competitivo y estar competido era como este partido demasiado importante sino la tabla y los puntos te pueden dejar atrás y creo que eso es lo primero o sea ser competitivo y estar ahí yo siempre digo seamos competitivos que estemos en el lugar ganemos lo que tengamos que ganar después los de arriba jugarán entre ellos nosotros nos toca con la U y en ese momento tenemos que tratar de sumar puntos etcétera de que cuando te toquen los de arriba puede escalar un poquito yo creo que nos toca estar aquí expectante pero va a ser muy importante de parte de nosotros seguir sumando seguir sumando y la ilusión yo no sé la tenemos nosotros cuando inicia todo hincha todo queremos lo mejor y la ilusión siempre es lo más arriba posible ojalá así sea y la vamos luchar ojalá con este nivel de juego con este rendimiento sin duda se nos va a sacar el objetivo el mejor objetivo o sea sin duda el mejor objetivo sea el primer lugar después los que entran a la Copa está ahora y por supuesto como internacional que hace un rato la unión no participa pero es eso mantenernos y esto es una muestra de que este retomamos yo creo que retomamos en el momento justo porque después se nos podía hacer un poco más difícil Mario siempre es difícil Mario lleva a los equipos tiene demasiada experiencia un entrenador muy exitoso creo que le ha costado también a armar o llevar su idea porque sin duda siempre hay un periodo y creo que ahora estamos viendo un entrenamiento bien competitivo de muy buen nivel de juego y de compromiso lo hace bastante complejo el partido más de local como siempre el Nubles se viene hace un rato siempre posicionado en la competencia de buena fuerza así que yo tengo al frente a Mario que se merece todo mi respeto ser campeón fue al extranjero o sea la verdad que tiene un buen entrenador y que el último partido lo ha ido mostrando los jugadores así que son los que fueron gracias ahí lo tenía